¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. El abogado se transforma en guerrero. El ama de casa es ahora... ¡Una diosa! ¡Todos viven la magia del carnaval! ¡Waleguaychú se carnavaliza! ¡Comienza Eterno Carnaval! ¡Comienza Eterno Carnaval! ¡Eterno Carnaval! ¡Se puede verte cantar! ¡En las premias se escuchan tambores! ¡Replicatear! ¡Y hoy, sé feliz cantando! ¡Dale brinda suelta a la emoción! ¡Un mágico mundo encontrarás! ¡En Eterno Carnaval! ¡Sé feliz cantando! ¡Dale brinda suelta a la emoción! ¡Un mágico mundo encontrarás! ¡En Eterno Carnaval! ¡Eterno Carnaval! ¡Eterno Carnaval! ¡Dale brinda suelta a la emoción! 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 de Eterno Carnaval por Máxima. Eterno Carnaval. Eterno Carnaval un drama que es hermible y contagia la pasión de mi ciudad. Eterno Carnaval Personajes, historias compartidas con tristeza, con alegría ya llegan. Entrevistas a un mundo de lentejuelas como reina la pasarela ya llegan. Hoy te vas a divertir ya comienza el Eterno Carnaval juraba que es hermible y contagia la pasión de mi ciudad. Hoy te vas a divertir ya comienza el Eterno Carnaval un drama que es hermible. Comenzamos otro programa de Eterno Carnaval ya en los últimos programas de esta seguidilla diaria que arrancamos a partir del comienzo de la edición 2020 aunque todavía nos queda mucho para ir analizando sobre lo que ha sucedido en esta gran edición donde las comparsas presentaron un tremendo espectáculo y la verdad que el público respondió. Pero saludamos a nuestro operador bienvenido Santiago Papelitero Itkin. La magia del carnaval Gualehuaychú se carnavaliza Eterno Carnaval ¡Despierta la ciudad! ¡Despierta el carnaval! ¡Despierta Gualehuaychú! Porque volvió la recana volvió la más popular volvió la comparsa del Club Juventud Unida con toda la furia del oeste ¡Arrasa, pasa y atrapa! ¡Papelito! ¡Aquí va a ser el mundo! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡No canta la popular! ¡No canta la popular! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Soy papel! ¡Muy bien! Nos seguimos metiendo con los festejos de los campeones. Esta vez le toca el turno a la gente del Club de Pescadores que ya están en nuestro estudio, así que vamos a presentarlo como corresponde. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! No encararíamos el proyecto. Nadie hace para salir segundo. Exactamente. Después, obviamente, es una consecuencia. Nosotros lo vivimos noche a noche como que fuese la primera con la batucada. Obviamente que esperamos el título y si se da bien, si no se da, bueno, seguiremos trabajando. Nos pasó en el 2018, podríamos haber bajado los brazos, sin embargo seguimos adelante y este año hicimos un proyecto, un producto un poquito más exigente quizás y bueno, estuvo los resultados. Cuando decidieron armar esa propuesta, que era tan variada rítmicamente, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo surge? No, esas cosas, o sea, las debatimos entre los dos. Por ahí lo que, creo que una vez lo contamos, que este año por ahí priorizamos sonar un poquito más prolijo, tener más variedad rítmica, hacer un show más compacto, más contundente, con eso justamente, con mucha variedad rítmica. Claro, pero como todos los temas que van surgiendo, lo debatimos entre los dos y siempre, por ahí a veces tenemos opiniones desencontradas, pero siempre llevamos un consenso y vamos por el mismo camino siempre, digamos. ¿Lo sorprendió? Bueno, ustedes recién recibieron los fallos, no los han podido leer, nada. Todavía no hemos podido leer nada. Nada, entonces no le pongo, a ver, préstamelo, préstamelo, vamos a leer alguno, vamos a leer alguno en vivo. A ver, por ejemplo, este, a ver. Sí, pasista. Este es pasista, para aquí. Ah, claro, este es pasista, igual dice pasista, la noche número, la segunda, no la tercera, la del 25 de enero, mirá, para pasista, 5 de Arayeví, 4 de Obahía, 4 de Papelitos. Arayeví, excelente precisión en su técnica coreográfica, hermoso cambré, ¿será? Con la batucada. Se complica a veces las letras, es como la letra de los médicos, ¿viste? Sí, complementa con su simpatía y no sé qué más, hermosa performance. Y alegría, capaz que dice ahí. Andá a saber qué puse. Bueno, pero a ustedes les interesa batucada, a ver, la pongo acá para no mezclarla, batucada. Esto es, ¿no tiene fecha? No, no tiene fecha. Bueno, fíjense para cómo estaba ordenada, porque es la que le va a faltar. Hay que decir que estos errores así pueden suceder porque realmente acá te das cuenta cómo no interviene nadie. Es decir, los coordinadores ni el escribano no miran nada de esto. Claro. Ellos reciben ya... Así que al sobre y va... Claro, va directo al sobre. Se firma el sobre y con la fecha. Porque si hubiera algún control, les diría, bueno, muchachos, acá les falta la fecha, el nombre y apellido de la firma, más allá de que estaba firmado atrás, pero no tienen esos datos. Bueno, dice, esa noche, a Arayeví 4, Batucada de Arayeví 4, o Bahía 5, papelitos 4. Arayeví dice, muy buena energía de todos, me gustaron los cortes y los tambores sonaron muy ajustados. Le puso 4. O Bahía, me encantó. Dice, movimientos constantes y muchos cambios rítmicos. Los directores me gustaron mucho. Es una declaración. ¿Qué pasó? Lo más interesante fue la incorporación de campanas a Gogo, dándole un sonido y una melodía diferente entre tantos tambores. Muy buenas coreografías, energía y cortes. Me encantó, me encantó. Lo puso dos veces. Estaba emocionado. Le caímos bien, le caímos bien. Consigan el teléfono para un show o algo. Papelitos dice, me gustó su propuesta de generar dos batucadas enfrentadas, generando cortes entre cada uno. La potencia sonora es muy contundente. Se siente la fuerza y la creatividad. Bueno, este fallo me parece que es como simbólico, porque se nota claramente, o en forma muy marcada, digamos, los tres estilos tan distintos de cada batucada. Lo pone clarito. Exactamente. A ver, otro, otro. Quiero leer otro. Uno más, uno más, uno más. A ver, batucada del día, esta sería la tercera noche, que es el 26. Ellos ponen 26, la noche del 25, ¿no es cierto? Claudio Strassi o algo así. Ah, Strassi. Dice, Archeví 5 o Bahía 4, papelitos 3. La batucada de Archeví, la más contundente, dice. Excelente sonido, excelente ejecución, mucha precisión, buenos cambios rítmicos, cortes y cambios originales y excelente trabajo de los ejecutantes. Muchos matices y texturas. Bueno, la palabra excelente la escribió una, dos, tres veces. También, le gustó, le gustó. O Bahía, dice, muy buen desempeño, buena ejecución. Le faltó fuerzas por momentos, bien ritmos, dice. Y cortes y matices. Papelitos, buenas ideas y cortes, pero estuvo bastante desajustada la ejecución. Igual, gran actitud y musicalidad. Bien, el momento de pregunta y respuesta tipo duelo. Bueno, a ver, cuando uno, a veces cuando uno se enoja, porque un fallo no coincide con el gusto, digamos, porque suele pasar. Al leer esto vos te das cuenta. O sea, por ejemplo, la batucada de papelitos, que le puso tres, evidentemente alguna falla hubo. A lo mejor un zurdo que se fue de tiempo y te hace sonar mal. Sí, y también se nota, nosotros recién la estamos escuchando por voz, ni la hemos leído a las planillas. La diferencia también de criterios que tiene cada jurado, lo que ve en el momento, lo que vio enérgicamente nosotros en ese momento. Hay un montón de cosas que seguramente... Ustedes, por ejemplo, hacen una propuesta jugada en determinados momentos, se cruzan, qué sé yo. A lo mejor se chocaron dos y ya ahí se te descompagina. Sí, 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 puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa porque es el momento que atravesamos nosotros y, bueno, tanto las otras batucadas, obviamente, también obviamente les puede pasar. Pero es ese momento que por ahí también tenés una presión de que te están evaluando y un montón de cosas. Pero por ahí nosotros también tratamos de no pensar tanto que hay un jurado y que nos están evaluando, porque si no, tampoco está bueno. Por ahí priorizamos salir a divertirnos y pasarla bien, porque si no... Y te agrego otra complicación también, que muchas veces pasa, digo, no quiero puntualizar, pero les pasa a todos, que la comparsa viene mal de tiempo y a vos te empiezan a apurar y vos te pones nervioso porque vos decís, pero yo tengo que hacer algo frente al jurado y te están apurando porque te dicen, a ver, sé que Obahía una noche, por ejemplo, a la noche de Ojito, llegó, no le sobró ni 10 segundos. Nada. Era en el límite máximo de tiempo. Claro, esa noche puntualmente sí, el desplazamiento estuvo bastante lento y justamente nosotros llegamos con el reloj. Y encima el jurado estaba al final, o sea que es como que más donde te apuran porque ya no tienen changui. Finalizamos el show, finalizamos el show porque en eso le pedíamos por favor a los directivos que nos dejaran terminar el show y la última parte la pasamos prácticamente corriendo justamente por esto porque no daba el tiempo. Claro, tal cual. Bueno, es que todas esas cosas, a veces la gente en el fragor o el fanatismo, no las analiza. Pueden pasar muchas cosas, lo que no significa que la batucada sea ni mejor ni peor. Son cosas que pasan en una función en vivo totalmente. Y puntualmente en eso también queremos hacer hincapié en que hubo tres batucadas este año, que las tres tuvieron un nivel altísimo. Estuvimos las tres por ahí y también cada una en su estilo, pero nosotros consideramos que hubo un buen nivel, muy buen nivel de batucadas y que estuvo muy parejo. Si vos nos preguntabas a nosotros antes, tampoco sabíamos que podía llegar a pasar. Eso da la evidencia a la pauta de que el nivel era bueno y que estábamos todos muy parejos, digamos. Sí, además también se me ocurre que lo que más se valora es eso, como que no se buscó imitar a nadie, sino seguir una línea distinta. Todos conocemos, bueno, es la batucada más vieja, más ganadora de la historia del carnaval, la de Martín Piaggio. Pero vos ya sabés cuál es el estilo de ellos y lo mantuvieron. Sí, sí, tal cual. Muchas veces realmente hay que ser estratégicos, esta es la realidad también. Tal cual, pensarlo como competencia. El producto del 2018 fue totalmente diferente al de este año. Obviamente teníamos otra apuesta porque el traje o la temática que representábamos dio en ese momento a nosotros la posibilidad de emplear una apuesta en escena que este año quizás empleamos más en movimientos con los trajes y no en tanto de uso de instrumentos no convencionales, esas cosas como hicimos en el 2018. Claro, tal cual. Y puntualmente este año, sabiendo por ahí, conociendo el estilo de Martín, de su batucada, porque nosotros tuvimos que competir muchas veces contra él cuando salíamos como un integrante y de hecho aprendimos viendo su batucada y la batucada de Leo. Conociendo ese estilo buscamos también diferenciarnos justamente haciendo esto, esta variación estilística, porque son diez variaciones estilísticas que metimos en cinco minutos de show, que creímos que buscándole la vuelta por ese lado nos íbamos a diferenciar de esas dos batucadas, como para no quedar parecido o que justamente pasara esto. Mirá, esta batucada hizo algo parecido a la otra, que no entre por ahí esa duda. Esa fue por ahí la diferenciación que nosotros buscamos este año de las otras dos batucadas. Y les pregunto, para meternos ya en algo un poco más distendido, hay alguien que me mandó un mensaje diciendo, ustedes arrancaron los ensayos en agosto. Sí, sí, en agosto. ¿Ensayaban tanto en el club? Dicen que hasta los perros bailaban con... Hay en un video que hay una foto de un, no sé si es perro o perra, pero... No, perro. Perra, nos poníamos a tocar y yo no sé si le picaba el lomo o qué, pero siempre le picaba justo cuando estábamos ensayando. Yo te voy a decir que hay un dirigente que me mandó y yo le contesté. Sí, sí, sí. Se mueve más que varias pasitas, me dicen, tenés razón. No, pero es verdad eso, hay un laburo muy importante, muy interesante, y bueno, que los chicos supieron entender este año y lo llevaron a cabo. Eso requiere tiempo, requiere dejar la familia, la casa, salir de trabajar, ir a ensayar. Hay un montón de cosas que van por atrás, que por ahí mucha gente no las conoce, pero que los grupos de Batucada, y hablo de los grupos porque hablo por las otras Batucadas que seguramente les pasa lo mismo, hay un trabajo detrás de escena que lleva un tiempito bastante largo. Me acuerdo que cuando arrancamos en agosto hacía frío todavía y ensayábamos de campera y terminábamos el ensayo de remera. Imagínate porque te da calor. Encima, a la orilla del río. Sí, no, un viento que, ¿sabés qué? Y nada, los chicos se bancaron eso, como un montón de cosas más, y bueno, obviamente siempre el agradecimiento nuestro y la gratitud va a ser eterna, digamos. ¿Cuántos eran los integrantes de la Batucada? Mirá, en el 2018 éramos 45 desfilando y teníamos aproximadamente 8 suplentes. Y este año dejábamos el mismo grupo, no recortábamos, a pesar de que éramos 10 integrantes menos, 35 en la pasarela. Sí, y teníamos muchos suplentes. Hubo gente que se fue por motivos personales, pero teníamos alrededor de 10 suplentes en la Batucada, o sea que éramos varios. ¿Y cómo hacían? ¿Se iban rotando? Sí, 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 había rotaciones en todas las líneas, digamos, en todos los instrumentos. Igualmente, por ahí se lo aclaramos un poco de principio a los chicos también, como para que todos se vayan haciendo la idea de que hay quizás noche que no te toque salir y le toque salir al compañero. Bueno, lo entendieron porque también prioriza eso, el compañerismo. No salgo yo, pero sale un compañero. ¿Y qué hacían los otros? De colaboradores, sí, colaboradores, colaboradores. Aguatero, llevaban... Llevando palillos. Sí, sí, todas esas cosas. Había algunos que llevaban los otros instrumentos. Hasta colaborando con la comparsa, con la carroza de final, un variadito de lo que iban haciendo. La verdad que también eran importantes los que estaban adentro y los que estaban afuera también. Bueno, qué importante que es poder mantener el grupo, a pesar de que, bueno, ustedes el año pasado no salieron, que eso hace que sea más difícil. Pero les quiero leer un mensaje que me mandaron. Quisiera hacerte llegar esta humilde carta de agradecimiento para la comparsa Obahía y la batucada Ritmo Demoledor. Primero, dar las gracias a toda la gente de la comparsa, donde nunca nos faltó nada y siempre nos dieron todo. Mil gracias. Sin preguntar ni por qué, ni para qué. Segundo, agradecer a Emanuel y Nicolás por confiar en mí y abrirle las puertas a amigos y familiares para que compartan este carnaval conmigo, donde en cada caso los recibieron como si los conocieran de años. Esta última noche disfruté con mi hermano, el cual nunca fue al carnaval y se vino más contento que yo y eso se valora muchísimo. Agradecer a todos los que hicieron posible que yo esté cada noche disfrutando con ellos, aún sabiendo que no tocaba, lo que hablábamos recién, pero con el fin que era disfrutar el carnaval con ellos. Willy, Enzo, Tito, Müller, Tobías, Matías, Anzalá, Nicolás Herrera, Jorge, Tote, Julián, Elías, Juanma y a todo ritmo demoledor que siempre estuvo ahí al pie del cañón. Nico y Emma, agradecerles por este verano que me hicieron pasar, donde lloramos, reímos, discutimos, pero sobre todo las pasamos unidos y felices. No me quiero despedir sin antes agradecer a la familia Palma, Duarte y Müller que sin interés alguno me brindaron un techo para que me quede cada vez que sea necesario y eso se valora muchísimo porque personas así no se consiguen fácilmente y doy las gracias a Dios que me tocó conocer. Y ahora me voy despidiéndonos sin antes acordarme de dos personas que no estuvieron físicamente este año, pero que desde alguna parte del cielo estuvieron apoyando a nuestro compañero Enzo González y Pichi Alfaro que nos acompañaron durante todas estas diez noches. Gracias, Batucada, Ritmo Demoledor. Esto lo escribe Mauricio Berti de Victoria. Qué grande, el chango. Muy emocionante las palabras. La verdad que yo casi que no puedo hablar, así que... Eso, bueno, él lo resumió en un montón de cuestiones. Habla de que por ahí, por dónde pasa lo nuestro, o sea, que va más allá de un título, va más allá de cualquier cosa. Lo humano, el compañerismo, está por sobre cualquier cosa. Y bueno, agradecerle a él también el compromiso de venir todas las noches, por ahí de aceptar nuestras decisiones, que a veces no son fáciles. Y nada, tanto como a él como a todo el grupo, pero él me parece que relata perfectamente de lo que es el grupo y a lo que apunta el grupo. Así que un saludo para chango ahí. Casi me hace llorar. Bueno, esto de los grupos está realmente muy bueno y es muy difícil de lograr. Porque lógicamente todos van a querer tocar y cada uno tendrá que aceptar las decisiones, no siempre por este sistema de rotación. Y encima, como dicen ustedes, encima este año más reducida, como que se entra a complicar un poco más. Pero no todo son rosas, muchachos. Acá hay reclamos. Ah, también. Bueno. Un saludo para vos, Raúl, y para los campeones. Y nos quedamos esperando el asado de festejo para el fan club. Mirá, estamos que abrimos una cuenta corriente en una carnicería, porque lo que debemos de asado, no... Tremendo. Tremendo. Corgelina mandó ese mensaje. Bueno, les voy a pedir que se pongan auriculares. Dale, dale. Ah, tenemos. Ahí está el otro. Porque nos vamos a ir a través de la radio cerca de la ciudad de Bahía Blanca. Cerquita. Cerquita, cerquita. Ahí está uno de los integrantes de Ritmo Demoledor. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Buenas noches. ¿Cómo va? Saludos a los chicos ahí. Te están escuchando los dos. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andas, muchacho? ¿Cómo andas, hermano? Bien, acá andamos. ¿Llegaste? Llegaste. Llegaste, era juega. ¿Llegaste, Nico? Estoy tratando. Todavía tratando de procesar todo lo que vivimos, este verano, pero sí, llegué acá ya, volviendo a la rutina de a poco. Bueno, contame, a ver, vos venís de cuántos kilómetros son? ¿Como 900? Y son aproximadamente entre 1.100 y 1.200 kilómetros. A ver, no hay batucada por ahí cerca, digo, te ocurre 1.200 kilómetros. Para colmo con nosotros. Hay batucada y por eso arrancó el fanatismo por el carnaval de Bologo. Uno de acá de lejos, viste, lo más cerca que tiene son los videos y todo lo que muestran en la tele. Y, bueno, yo llegué a Bologo a conocer la ciudad como un sueño de conocer el carnaval, ¿no? En el año 2016. Y, bueno, después, en uno de los días en el carnaval, lo conocí a Nico en Central, me acuerdo, que justo encima habíamos pasado una desgracia porque, yendo al Corzórum, nos había secuestrado en el auto. Entonces, tuvimos un rato como para hablar y reír. ¿Te contó por qué te secuestraron en el auto? Ah, no, fue un malentendido. Fue un malentendido. Fue un malentendido. Sí, no, yendo al Corzórum, cruzamos unas palabras con una persona que no sabíamos que era un inspector. Y, bueno, la terminamos pagando, claro. Pero, bueno, sí, lo conocí y la verdad que conocí a él como tanto a Willy como a Chupa, a Facu Gómez, y a todos los chicos ahí, y siempre con buena onda, siempre reciben a la gente de afuera con buena onda. Y, bueno, ahí empezó un diálogo más o menos fluido con Chalfa por redes sociales. Y, bueno, después, en el año 2017, viajé a ver el carnaval. Y creo que fue, de los últimos cinco años, la única noche que se suspendió el carnaval fue la noche que fui yo en el año 2017. Y encima se suspendió el carnaval y a las 21 había una luna, pero enorme, enorme. Y me tuve que volver, me tuve que volver. Cambié los pasajes, cambié la entrada. Y, bueno, con el miedo de que se vuelva a suspender. Así que, bueno, en la semana le escribí a Nico para ver cómo estaba el tiempo allá y no viajar en vano. Y Nico ahí me comentó de la idea que tenían, que el proyecto que tenían, que lo había llamado Bahía para hacer los viajes. Y, bueno, ahí no me importó nada, porque era mi sueño. No me importó si llovía o no llovía. Yo agarré, me paré, viajé, llegué allá a Bolivachú, me paré en la puerta del corzón para vender la entrada y me fui a pescadores. Me invitó Nico y dije, bueno, voy, voy y voy. Bueno, otra cosa no pensaba en ese momento. Ahora, voy a ser curioso, ¿no? ¿Cuánto gastás de pasaje para venir? Sí, mirá, es depende. Yo me la paso todo el año viendo ofertas, estoy todo el día viendo a ver si bajan los pasajes de micro, de avión, de lo que sea. Hoy un pasaje de ida a Buenos Aires nomás está entre 3.700 pesos. Pero, bueno, yo lo que hago todo el año es ahorrar y verlo como unas vacaciones y, más que nada, persiguiendo el sueño. Porque esto para mí sigue siendo un sueño, a pesar de que ya van dos años que estoy ahí, para mí es un sueño. Y sigo, o sea, llego acá a Punta Alta y sigo sin reaccionar. Es como que llego y por ahí veo videos y me pongo a pensar, esto pasó, esto no pasó. Pero, bueno, la verdad que todo lo que se vive y la gente que conoce y la calidad humana que tienen la gente de Guadalupe, hace que no haya precio que valga. Todo lo que se vive no tiene precio. Sabes que yo te escucho esto que decís y la verdad que me, bueno, por un lado nos pone muy contentos porque uno dice, este, hay gente que tiene tanta necesidad de venir hasta acá a participar del carnaval que deja de lado el tema económico, no importa, y lo veo también en el alquiler de traje, viene gente que vos decís, viene gente de Ushuaia, de Comodoro Rivadavia, de Mendoza, de Salta, de Tucumán, que vos decís, se gastan la vida para venir, capaz que después están ahorrando todo el año para poder pagar estos días que están acá, pero vienen con una felicidad y lo más lindo es que se van muy contentos, que no queda esa expectativa que tenían, no queda defraudada. Así que eso nos pone contentos, Nico. Es que en realidad es lo que hablábamos, hemos hablado mucho con los chicos que viajan y se ha tocado el tema de las charlas previas del carnaval. Me quedó grabado lo que dijo Gastón Delo en una de las noches, que tiene mucha razón. Por ahí, ahí en Gualegoychú no se toma la dimensión de lo que genera el carnaval de Gualegoychú en lo que es el interior. Para acá, para esto es una locura. Yo hago de acá 600 kilómetros alrededor de mi ciudad y todos los carnavales que están basados allá, todos tienen como referentes las distintas batucadas que tocan allá y todos con el mismo sueño. Y obviamente que nosotros, más yo hoy en día, que siempre le agradezco y no paro de agradecerle a los chicos por el lugar y por la oportunidad que me dan, a pesar de las complicaciones que tengo a veces para ensayar o que se me complica para viajar, el lugar y la forma en que me tratan. O sea, yo en realidad me siento un privilegiado, porque son millones de personas que quieren estar ahí, que quieren estar cerca. Y yo me incluyo. A mí me encantaría estar mucho más cerca y poder vivir más el día a día, porque obviamente después cuesta soltar. Yo llego a mi ciudad, yo me despido de los chicos y hasta no sé cuándo, porque no sé cuándo voy a volver, no sé cuándo nos vamos a volver a juntar. Entonces como que son un conjunto de cosas que genera el carnaval que por ahí para la gente local, la gente que vive ahí no se toma dimensión. Por eso, bueno, esta locura de viajar ya por segundo año, obviamente que cuando en los veranos falta gente para los viajes, levanto la mano, porque esto es lo que me llena, el tambor es mi vida. Amo esto, entonces no me importa. A veces por ahí no me interesa cuánto gasto o las horas de viaje. Yo he viajado 28 horas y he estado 10 horas en Bolivachu para ir a tocar. Entonces eso es lo que genera. No solo el carnaval, sino la calidad humana que tiene Bolivachu. Vos, en el lugar que vayas, te abren las puertas, te tratan de 10, te suman como uno más. Son cosas que se ven en pocos lugares y eso se valora un montón. Decime, Nico, vos allá, aparte de tu trabajo normal, ¿hacés algo relacionado con el carnaval, con alguna batucada? Mirá, yo hasta hace poco estaba dirigiendo una batucada acá, de una comparsa, que obviamente siempre estuvo basada en lo que es el carnaval de Bolivachu. Pero bueno, por cuestiones de tiempo dejé de lado y bueno, ahora justo estoy volviendo de un ensayo con un montón de chicos que les gusta el tambor, que recién empiezan. Y no hay que dejar que ellos pierdan esto, o sea, hay que dejar que se metan más. Entonces voy para el Polideportivo, que queda varias cuadras de casa, y empezamos a ensayar con instrumentos viejos, pero hacer un poco de ruido y tratar de transmitir lo poco que uno sabe para que en cada sector, también de las ciudades de acá de Buenos Aires, no muera el carnaval. Porque acá en Buenos Aires, más que nada en el sur se está dejando muy de lado. Se avisan tres días antes que hay corso y por ahí las comparsa no tienen sustento económico, no tienen el apoyo. Entonces uno lo que trata desde su lugar, tratar de transmitir la pasión del carnaval y tratar de ayudarlos para que el carnaval de acá no muera y no queden en el olvido. ¿Por qué lo aceptaron, Anico? ¿Se acuerdan cómo empezó, cómo fue? Digo, no, no, ya habló del tema del contacto, pero me refiero a ver, una cosa, yo te contacto por Facebook y te digo, yo quiero tocar, y después cuando viene toca, se miran entre ustedes y dicen, este es una piedra. No, no, la realidad, Raúl, es que nosotros no le cerramos las puertas a nadie y así como vino Nicolás, en este caso vinieron muchos chicos de otros lugares también. Bueno, obviamente que Nicolás por la distancia además tiene obviamente muchísima más repercusión porque la verdad que lo que hace es una locura, nosotros lo hablamos con Nicolás siempre, el esfuerzo también, aparte de lo económico, que ganas, ¿no?, de venir por ahí como dijo él recién y repitió de tantas horas de viaje quizás para estar 10 horas en Golgochí y volverse. Pero nosotros no le cerramos las puertas a nadie, lo que sí, obviamente, abrimos la prueba a chicos que quieran venir a probarse a la Bautica y después somos lo más objetivo posible con cada uno y honestos de decirles si están o no a la altura de lo que nosotros esperamos para poder complementar con el grupo. En el caso de Nicolás lo conocimos en el carnaval de los viajes de Guaía, allá por el 2017, ¿no? Sí, estaba en el 2017. 18, 17 ahí. Y no, Nico se integró al grupo de una manera hermosa. Enseguida, viste, cuando vos te das cuenta que una persona es del palo, de la misma madera, bueno, así creemos en él, así lo consideramos a él, o sea, y así lo integramos al grupo. Y nunca se fue y siempre cada vez se afianzó mejor y por hoy es uno también de los referentes del grupo. Pero alguna noche mala tiene que haber tenido. No, pero en el caso de Nico, vos hablás 10 minutos con él y ya te das cuenta que la pasión de él es los tambores y que realmente lo hace feliz. Qué sé yo, se puede comparar estas cosas con las grandes pasiones como son los deportes, el fútbol y otras cuestiones más, en que la gente no mide bolsillo, no mide nada, no mide el tiempo, o si tiene mucho o poco tiempo y sale, y sale. Porque va en busca de la felicidad y él, como lo dijo, la felicidad de él es estar acá, tocando un tambor con nosotros. Y yo creo que hacer feliz a una persona no tiene precio. Después de eso no sé si hay otra cosa, Raúl. Y Nico no, es un relojito tocando, así que por ese lado la zafa reviene. ¿No hubo forma de que te critiquen? No, no, aparte es medio bastante polifuncional, puede rotar por distintos instrumentos. Sí, zurdo puede rotar en cualquier sector de zurdo, así que con más razón aún, ¿no? Bueno, felicitaciones para vos también, Nico, porque el título es parte, una partecita también es tuya. Sí, no, ni hablar. Para tener en cuenta también, como decía Nico, del tema de las pasiones, yo, en mi caso, es como seguir un grupo de música y hoy estar tocando al lado de ellos. Yo, desde el año 2007, que miro videos y admiro un montón lo que ellos hicieron, lo que lograron con tantos años de carnaval, y hoy estar tocando al lado de ellos, para mí, y quería las palabras que dijo Nico o lo que dice Emma, para mí es un honor, es un orgullo. Y aparte, o sea, el grupo en general son todos unos percusionistas tremendos, pero aparte de eso son buena gente, y eso es lo que hace grande un grupo. Así que, gracias a ellos, voy a estar eternamente agradecido por el lugar, y la verdad que, bueno, esperando ya para volver, yo quiero ir otra vez para allá. Bueno, para Nico que no ha llegado todavía. El asado de Fenejo, el asado de Fenejo. Bueno, queríamos conocer un poco tu historia. Varias veces intentamos en el Corsódromo y siempre nos desencontrábamos, pero... Pero bueno, la idea era que la gente escuche esa pasión que la descubra, así como la descubrimos nosotros, y que, te soy sincero, y que valore también un poquito más, porque dice, a veces como acá lo tenemos tan cotidiano, eh, pero eh, eh, estos caras están haciendo ruiz, no me dejan dormir la siesta, te dice. Sí, me hablan. Y no se dan cuenta, bueno, del valor real en muchos casos, así que... Lo que genera en todo el país. Nico, contá cómo te recibieron allá en tu ciudad cuando llegaste. Ah, sí, sí. Llegué acá, llegué acá a Punta Alta, en la puerta de casa, estaban los chicos estos que estoy ayudando, que se vinieron de la otra punta de la ciudad con los tambores a tocar y a recibirme. Eh, eso también demuestra, eh, lo que genera, eh, el carnaval de allá. Eh, ellos se la pasaron prendidos al, al tele, eh, eh, tanto a las transmisiones, eh, crónicas de telepública, y me hicieron sentir como muy importante, y como que me pesaba el título en ese momento. Así que, la verdad que fue hermoso el recibimiento, mis familias, mis amigas, eh, todos ahí, eh, pendientes de mi llegada, y, bueno, llegué y despertaron a todo el barrio a las 12 de la noche, tocando un poco de batucada. Qué bueno. Fue hermoso. Bueno, felicitaciones, este, y, bueno, esperamos verte pronto de nuevo, Nico. Bueno, bueno, Raúl, muchas gracias por el llamado, y dejame, bueno, aparte de agradecerle eternamente a Nico, a Ima, y a todo el grupo, a todo el grupo por haberme integrado también, eh, y también a toda la gente que, como dijo Chango recién, que estuve escuchando, eh, la carta que hizo, eh, agradecerle a la gente que, que te abre las puertas sin ningún tipo de, sin pedirte nada, sin nada a cambio. Tengo que agradecer mucho a, a, a la familia Rebocio, que, que me estuvo bancando varios días ahí, ahí en la casa, eh, a la familia Corná, o a Seba, a Lili, que siempre, eh, eh, que llego, siempre me mando mensajes, che, ¿dónde estás? Eh, eh, veníte a dormir a casa, tenés donde estar, eh, y, y, eh, ha sido un montón de gente, un montón de gente hasta Nico, me, me ha hospedado en su casa, eh, en el año pasado, antes de los viajes, eh, y así es Bolivaychú, y, y por eso, eh, eh, hay que valorar mucho lo, lo que tiene. Eh, eh, el carnaval, la calidad humana, eh, y, y todo lo, todo lo, es un conjunto de cosas que, que genera que uno tenga ganas de volver, y de seguir yendo, y de, 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 de terminar el carnaval, y empezar a abrir los latas para, para, para ahorrar, y, y el año que viene, que estar, y que lo está, eh, y eso lo genera, no solo el carnaval, sino la gente. Así que, muy agradecido a ellos, eternamente. Así que, bueno, gracias a vos, Raúl, por, por el llamado. Bueno, un abrazo grande. Bueno, Nico, nos estaremos viendo pronto, y, bueno, esperemos que, que puedas descansar un poco, después de tantos, tantos viajes. Eh, y muchísimas gracias por todo, por estar, y por ser como sos, más que nada. Nico, te mando un abrazo enorme, y, bueno, como dijo Nicolás recién, gracias por haber compartido este, este verano, este carnaval con nosotros, y esperemos que sea por muchísimos años más. Vale, muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, este era, eh, uno de los integrantes de la Batucada, pero que, que, que nos sorprende la pasión, la entrega. Pero, es eso, es un ejemplo clarísimo de, de la repercusión, de lo que genera, eh, un grupo de Batucadas, ya sea la nuestra, como pasa con, seguramente con otras Batucadas, eh, es un ejemplo clarísimo, clarísimo de la pasión y, y de las ganas que, que genera esto. Que a veces, nosotros, como dijo Nico, por ahí no nos damos cuenta, porque tenemos el corsódromo a diez minutos de tu casa. Y es algo tan contiguiano, tan, tan, tan habitué de tu vida que... Y armás una juntada y una batucada cada rato. Sí, 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 pero, está bueno no darte cuenta también, está bueno en cierto punto, pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, eh, y eso, la verdad que es un ejemplo clarísimo, clarísimo. Bueno, eh, antes de cerrarme, quiero meter un par de, en un par de cositas. Este, este, ¿cómo vivieron esto de, eh, de que no se evaluaran todas las noches? Mirá, eh, si nos preguntás, digamos, qué es lo que nosotros preferíamos, obviamente, nosotros queremos que nos evalúen todas las noches, porque trabajamos justamente para diez noches de carnaval, a lo cual, nos gustaría, firmemente, que se nos evalúe diez noches. La verdad que no está bueno que nos evalúen nada más que seis noches, porque, obviamente, que uno tiene noches mejores que otras, quizás, quizás, las noches que no te evalúan son las noches que mejor te fue, pueden pasar dos millones de variantes, este, pero estaría, estaría bueno que, que tengan en cuenta eso para los próximos años, y que se pueda, eh, que sea apuntable para la batucada todas las noches de carnaval. Y no al azar, digamos, como sucedió este año, por ahí. Y les pregunto, pensando, porque, a ver, sabemos que, eh, la, o sea, sinceramente, la gente de la Comisión de Carnaval es medio cerrada con alguna de estas decisiones. Pensando en que esto continúe, digamos, esto de que no evalúen todas las noches. Yo siempre, capaz que es un defecto mío, pero siempre trato de, este, buscarle el lado positivo a las cosas. Digo, a veces, tener el jurado nos da, nos provoca, lo que ustedes hablaban hace rato, cierta presión. Pero, al ir sin jurado, ¿no se puede pensar en, en algo más disfrutable para todos? Digo, para el público, para ustedes, no ir, eh, no, al no ir con esa presión de, no, que, que tiene que afinar, que tengo que tocar, que tengo que llegar, poder, eh, hacer más shows, este, o, o a interactuar más con la gente. Sí, esas noches, digo, ¿no? Eh, sí, bueno, digamos, nosotros lo que siempre opinamos es sin plantear ninguna polémica, ni, ni tampoco ir en contra de, de las decisiones, si no, son solamente opiniones nuestras, eh, que las vemos noche a noche, digamos. Cuando, está bueno, también, eh, no tener esa presión que decís vos, pero eso a veces causa, eh, un, a ver cómo llamarlo, un, un poco de, de relajación interna, tanto en los chicos como en nosotros, que por ahí, eh, no, no terminás dando el 100%, ¿no? Eh, pasa, es como que vayas a jugar un partido amistoso, o sea, no vas a ir a trabar con la misma intensidad. Claro, claro, es como un partido de exhibición, es claro, y un partido por punto. Pero, eh, por más que no quieras hacerlo, eh, internamente te sucede, porque incluso a nosotros dos nos pasaba, eh, que salió de una manera totalmente más relajada, que está bueno, y a veces tampoco está bueno, porque no terminás dando el 100%, y yo creo que a todo el mundo le va, le va a pasar eso. Es como que la comparsa salga, no competir también, eh, lo mismo. Bueno, quizás no vas a bailar o no se te van a cansar las piernas de tanto bailar, si sería la noche puntual, digamos. Eh, pero como dijo Ema, eh, siempre trabajamos para dar el todo todas las noches y las 10 noches. Por eso se arranca tan temprano a ensayar, para llegar a la primera noche de carnaval ajustado y con una puesta a punto. Bien, eh, siempre nos preguntan, damos nuestra opinión y, y bueno, lo que pensamos, eh, sin generar polémica, ningún debate tampoco. Eh, es simplemente nuestra opinión, digamos. Totalmente. Eh, y, eh, hablando de, un poquito de, de otra cosa, ¿no? Bueno, eh, esto de las batucadas, eh, este, que en el caso de ustedes se ha ido achicando, ¿hubo algún, alguna explicación, algún motivo, algún fundamento? Digo, porque las otras batucadas eran más grandes. Eh, mirá, tenemos entendido que por reglamento hay un mínimo de 35 y un máximo de 50. Este año se optó por el mínimo en Bahía. Está bien, por eso, pero yo te pregunto a vos, como, ya está, saquemos la competencia. Yo te pregunto a vos, ¿cómo va Tuquero? Vos tenés 35. Sí. Me acuerdo clarito porque por las últimas charlas, este, sé que, ahora ya vi, por ejemplo, tenía 45. Esos 10 de diferencia, ¿a ustedes les puede afectar o no? Sí. Estamos hablando de lo que es la competencia. Afecta porque, justamente, como remarcamos en las planillas de lo que vos le diste, se habla de el volumen en las críticas, en los argumentos del jurado. ¿Qué quiere decir? Al tener 10 integrantes más, obviamente, le dan un poco más de fuerza también a la batucada, un poco más de volumen. Claro. 10 en 35 es como el 30%. Claro, el 30%. Se nota la diferencia. Mucho, supuesto. Sí, sí, sí. Varían los volúmenes, obviamente. Claro. A ver, es como que en el reglamento hay mucha diferencia entre el máximo y el mínimo. Exacto. Podría ser que sí. Sí, sí, sí. Porque si te dijeron que yo, entre 30 y 40, son 15 de diferencia. Más piloteables, digamos. De todos modos, siempre nos ayornamos, digamos. No, seguro, no. Pero, bueno, influye, sí, sí, seguramente que influye. Por supuesto. A ver, también uno apunta, obviamente, no justamente a esto, a sonar más o menos fuerte, sino a sonar prolijo. Que por ahí son los argumentos que se usaron mucho en el 2018, que nosotros analizábamos en las planillas con Nicolás, y por eso, obviamente, este año nos abocamos a eso. No a sonar tan fuerte, sino a sonar más prolijo. Que es por ahí lo que, a lo primero que apunta el jurado. Obviamente que el sonar más fuerte, tener más volumen, genera un impacto también diferente, porque a la batucada la ves venir de más lejos y como que genera más impacto también al público. Pero quizás no es lo que más en cuenta se tiene. Por eso mismo apuntamos este año a otro tipo de jurado, teniendo en cuenta, obviamente, que en cantidad integrante no éramos tanto. Bueno, acá justo ahí los batucueros están escuchando y me dicen que no, que en Narellevía eran 35 también. Bueno, a lo mejor yo entendí, a lo mejor eran 45 con los suplentes. Sí, sí, no desconocíamos los números. Por ahí a veces los trajes también, viste, el volumen del traje te hace parecer que sea más o menos. Sí, sí, eso pasa, pasa, pasa. Depende del volumen del traje. Había muchos pescados en el traje. Muchos pescados. Sí, hermoso el traje. La verdad que hermoso. Para felicitar a la familia de Uterio por los trajes que nos hizo, eran preciosos. Hermoso, la verdad que el traje. Muy lindos trajes. Muy lindos trajes. Lo único, la aleta de arriba, esa era medio complicada. Sí, pero lo bueno es que siempre le buscamos la vuelta como para tratar de aprovechar las herramientas que tenemos. En este caso, el movimiento ese del aleta estaba bueno como para usarlo y en algunos pedacitos, unas partecitas, los chicos hacían como un aleteo y lo supimos aprovechar por ese lado, digamos. Y además yo veía un movimiento así como un cabeceo que yo me imaginaba, como que bajaban la cabeza y la subían. Era una cosa así. Yo me imaginaba siendo jurado. Ese tiene que haber sido una cosa impactante. Porque era todo el grupo que lo hacía sincronizado. Sí, sí, sí. Lo buscamos hacer por línea, sincronizado. Y obviamente nosotros nos quemamos la cabeza antes de la armada de la puesta en escena porque no conseguíamos nada. Mirando videos, buscando alternativas para hacer justamente con el traje. En realidad apuntando a una puesta en escena. Y bueno, vamos a orientarnos, dijimos, por el tema del movimiento. Por eso buscamos justamente tanto ese movimiento como el movimiento también de los cardúmenes en la entrada del show. Fuimos alternando y quedó bastante lindo. Bueno chicos, la verdad que siempre hay cosas para charlar y esperemos. Ahora ya te erradicaste en Golubo Chugo. Ya me erradiqué en Golubo Chugo, Raúl. Así que podemos hacer algo más durante el año. Exactamente. Te vamos a venir a tocar con los chicos también. Claro, sí, alguna tocada, algo, una cerveceada. Todo, cualquier cosa, pero menos asado. Ya quedaron liquidados. Pero no hay cuenta de bebería, alguna carnicería a cuenta de bebería. Vamos a tener que mandar un mensaje a Coco ahí. Una cuenta corriente en alguna carnicería. A ver, ha sido un buen carnaval para las comparsas, económicamente hablando. Sí, se vio el corzódromo durante muchas noches lleno y es muy lindo, es muy lindo. Claro. Es muy lindo, muy lindo desfilar así. Para todo. Para todo. Desde que maneja la carroza hasta el que, no sé, está en la entrada del circuito. Me parece que es lo más lindo que hay. La fotografía que nos queda en la mente es tremenda. Y al revés, nos queda una cosita rara cuando vos entras a mirar, tribuna vacía, tribuna vacía. Sí, la sensación que vos, cuando estás lleno, que entras a la pasarela, decís, tanta gente entra acá. Sí. Porque a mí personalmente me pasa eso, que no puedo entender cómo entra tanta gente. Bueno, muchas gracias por la visita, Ema. Es bueno. Saludos a la familia por ayudarnos bien, a Jorgelina. Ahí me está, sí, me dijo, mandame un saludo, si no, no entras a casa a la grabación. Que a pesar, a pesar de tener los colores en otro, pero bueno, se conviven. Siempre apoyan, exactamente. Sí, sí, la pelea solo los sábados a la noche, ¿no? Exactamente. No, no, pero se pone de mi lado. Lo mismo que yo de ella, obviamente el año pasado nos tocó desfilar a nosotros y yo, bueno. Realmente me tocó acompañar a ella. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nico, querido. Bueno, Raúl, que además estás contento porque ganaste en todos lados. Con la murga, sí, doble metí. Sí, este año, tremendo. Viste que no paramos, de viernes a domingo. No, bueno, saludos a todos, a los chicos que estaban ahí, mete a escribir en el grupo. Saludos y gracias por el aguante. Ahora nos volvemos a juntar en marzo para festejar con un asado. Ahí sí. ¿Antes o después de lo de Atlético Sur? No, lo de Atlético va a ser más tirando fin de abril allá. Sí, siempre con la murga destinamos el premio a hacer un gran evento, una gran fiesta ahí en el club atlético con la entrada libre para todo el barrio. Para todo el barrio, sí. Sí, eso es el fin de la murga, digamos. Está bueno. Está muy bueno. Bueno, así que saludos a la familia, a los chicos, a la gente que siempre nos aguanta y nos apoya a pesar de las locuras nuestras. Sí, agradecer, Raúl. Agradecer a toda la familia de Bahía, a la comparsa, a todos los integrantes y, bueno, la familia también de Adrián, que nos acoplaron de una manera hermosa y trabajamos muy cómodamente. Y a todos, obviamente, a todo el grupo, a toda la batucada, a todo el hermoso grupo que tenemos nosotros y que nos banca, felicitaciones para todos ellos. Bueno, cerramos nuestro programa gracias a nuestro operador Santiago Itkin. Mañana vamos a tratar, a ver si nos da un poquito el tiempo, creo que ya van a empezar a aparecer las planillas para empezar a leer algo. Y vamos a contar algo de la bomba que habíamos prometido el día sábado, que no va a ser una bomba, van a ser varias bombas, varias bombas. Frase de cierre, mientras estemos nosotros, siempre va a haber carnaval. Eterno Carnaval Eterno Carnaval Eterno Carnaval Eterno Carnaval Eterno Carnaval Eterno Carnaval